Lo que se busca es que este convenio entre dos radios, la radio de Río Salado College y la radio del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, esté beneficiando tanto a los colaboradores que están en la radio como a estudiantes. Por eso estábamos en Arizona, viendo de cerca el trabajo de periodistas profesionales, de una radio pública profesional. Para KJCC es muy importante la relación que existe con el TEC, pero también el puente que se establece entre México y Arizona. Esta es una buena oportunidad para enseñarle a los futuros profesionales del periodismo que está formando el TEC de Monterrey, cómo se hace el periodismo de radio en Estados Unidos y las distintas formas en las que ellos también pueden reconstruir o reinventar el periodismo en México. Me gustó mucho este viaje, yo creo que nos abrió los ojos a todos los que fuimos. Queremos, no sé, implementar todo lo que aprendimos. El Newsroom es como la sala de redacción. Lo que nos tocó ver es cómo hacían las juntas y le preguntaban a cada reportero sobre su historia, cómo iban. El día de hoy visitamos la Universidad de Cronkite, Cronkite Journalism School, que pertenece a la Arizona State University. Visitamos las instalaciones, platicamos con los estudiantes de periodismo, que nos enseñaron qué es lo que hacen. Van a hacer las coberturas de las elecciones en la frontera, entonces fue muy interesante platicar con ellos. Me parece que estábamos en un muy buen tiempo que tenía que ver con las elecciones de Estados Unidos. Estuvimos ahí una semana antes. Eso permitió que tuviéramos la información, digamos, que a la mano. Estuvimos un rato en un programa de radio que se llama The Show. Vimos cómo empezaban y la manera en la que ellos llevaban los tiempos, la escaleta, el guión. Estamos en Tent City, que es un centro de detención, una prisión. Está a cargo del sheriff Joe Arpaio, que es conocido por las detenciones arbitrarias de inmigrantes. Le entrevisté a un prisionero, a Armando, un señor que es de aquí de Arizona. Pues periodísticamente hablando, hay muchas cosas que pasan por tu cabeza y que debes de dejarlas de lado para realmente asimilar lo que te están diciendo y lo que puede servirte a ti como periodista. Lo que tratamos de hacer justamente al brindarles la oportunidad a los estudiantes del TEC de conocer a un personaje como el alguacil Joe Arpaio es justamente tener un contacto con estos personajes noticiosos. Fue una entrevista con el sheriff Joe Arpaio, que ahorita está en su proceso de reelección. Más que en una práctica, es un trabajo de campo, ya directo. Uno de los objetivos del TEC de Monterrey ha sido la internacionalización. Que puedan conocerse su trabajo fuera de las fronteras de México y ellos tengan mayores oportunidades de trabajar allá o aquí. El convenio que estamos estableciendo es, ante todo, un testimonio de la buena voluntad que existen entre ambas instituciones. Es algo en donde nos podemos beneficiar, en el caso de que IJCC, pues tener un mayor acercamiento con México a través de una de las instituciones educativas más prestigiadas del país y de Latinoamérica. Y por otra parte, pues que también el TEC de Monterrey tenga un acercamiento a la realidad mediática y política y social de Estados Unidos a través de una de las estaciones de radio públicas más importantes que además pertenece a una de las ciudades y uno de los estados más importantes también para la Unión América. Gracias por ver el video.